Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva Ayer Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva Ayer La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva Ayer La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva Ayer El contacto que tengo con un loco en Jamaica Todo lo que me pongo es de marca En alta mar siempre paro moca Esperando la paca y no de ropa Yo coloreo no me estando con to Aunque lo que vendo es purina pro Los recuerdos que estaba roto con el cuello lleno de cota Y hoy en la romana en un bote como langota Me hice millonario Esa es la actitud Llévate de los consejos del que tenga más que tú Que lo que tú quieres que yo te la ponga fina Llevo el dueño de la bocina, la manilla y la vecina Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pero que lo me quedan y jali Un tapabocas Pero que lo me quedan y jali Un tapabocas Pero que lo me quedan y jali Un tapabocas Llegó el moreno Con amorol Llegó el moreno Con amorol Llegó el moreno Con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York Llegó el moreno Con amorol Llegó el moreno Con amorol Llegó el moreno Con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York En la discoteca bebo don periñón, rosé y vino Me entran cargados como que llegó al adino Es mejor que conmigo no te cruces Pate una bala en el estómago, no te cruces Está claro que yo soy el duro, dilo duro Estoy brillando como un altiano cuando se ríe en lo oscuro Yo viví en Herrera, apellido Herrera Y todo lo que yo tengo es Carolina Herrera Yo viví en Herrera, apellido Herrera Y todo lo que yo tengo es Carolina Herrera Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pero que los hay que dale, dale, dale Un tapabocas Un tapabocas Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York Calle en fuego botando lava La cotorna a mí no se me acaba Chael produciendo El Jefe en Movimiento, el Black, sí, Chael produciendo, que lo que, el Jefe Records, y aterrol, Lava, Lava.